¿Qué es el curso de Empoderamiento Digital contra la Desigualdad? Simplemente con una cita del médico ya sabemos que se está imponiendo el trabajar vía internet. Entonces, a través de este curso, que va a ser impartido por Isabel Vega y la Academia, nuestras mujeres del Consejo Local de la Mujer van a poder conocer cómo navegar por internet, cómo utilizar los mails, cómo utilizar la firma digital, incluso van a abrir perfil de Facebook y de otras plataformas para aquellos que no lo tengan y seguro que van a sacar muchas experiencias que van a aprovechar en su día a día y que les va a ayudar a seguir cogiendo fuerza como mujeres que son, y más en este siglo ya XXI que estamos, que se impone lo digital y es de vital importancia. Así que este curso es durante esta semana y, como bien decía Isabel Vega, lo va a impartir y ella os va a desarrollar un poquito mejor el contenido del mismo. Es muy importante estar en redes sociales ahora mismo y tener conocimientos informáticos para estar con las administraciones, para poder tener relación con las administraciones y con otras personas. Y en este curso lo que vamos a impartir principalmente va a ser, vamos a crear mail, vamos a desarrollar lo que son los buscadores, los navegadores, certificado digital, que es súper importante para trabajar con las administraciones, firma digital, seguridad informática, todo el tema, para que tengan un control, sobre todo en tema de móviles y tal, en seguridad, y tema de redes sociales, vamos a darnos de alta en redes profesionales también, búsqueda de empleo, vamos a desarrollarlo, va a ser un curso bastante completo, aunque sea a poco tiempo, pero va a ser muy completo. Breve pero intenso. Exactamente. ¿Qué es lo que más nos cuesta de todo, de lo que se le va a dar? Pues yo creo que lo más complicado va a ser el tema de certificado digital y firma digital, eso va a ser lo más complicado yo de explicar, pero bueno, lo sacaremos adelante seguramente. ¿Y cuántas personas se realizan en curso? Pues ahora mismo hay 15, entre 13 y 15. Sí, 13 y 15. Buenos días, tenéis ahí los manuales, habéis visto un poquito en el primero viene la guía del curso. Gracias. 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 Gracias.